Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial, IA, ha sido una de las innovaciones más destacadas de las últimas décadas, transformando profundamente la manera en que interactuamos con la tecnología en nuestra vida diaria. Pese a sus beneficios, los avances acelerados en este campo han generado preocupaciones entre un posible escenario catastrófico debido al impacto de este desarrollo en la humanidad. Esta preocupación se suma a la interrogante que siempre ha intrigado a la humanidad sobre en qué año será el fin del mundo. Han despertado la curiosidad de la comunidad científica. Por ello, Eliezer Yudkovsky, investigador y académico estadounidense del Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad de Berkeley, alertó sobre la creciente posibilidad de que la IA desencadene el fin de la humanidad. Según el experto, en un plazo más cercano de lo que muchos podrían imaginar, los avances en la IA podrían llevarnos a un punto crítico en tan solo cinco años, o incluso antes, debido a la falta de conciencia sobre los riesgos que conlleva esta tecnología. El investigador respalda su preocupación en el hecho de la rápida evolución de la IA, lo que podría superar la capacidad humana para controlarla. En este sentido, Yudkovsky insta a cambiar la percepción de la IA para dejar de verla como una herramienta que nos beneficia y pasar a pensar en ella como una fuerza potencialmente destructiva que podría rivalizar con la inteligencia humana. La preocupación de este científico es tan alta que incluso propone medidas drásticas, como el cierre de las instalaciones donde se desarrollan y entrenan sistemas de IA avanzados. Pero Yudkovsky no ha sido el único que ha expresado sus preocupaciones por la situación, pues gente como Elon Musk ha expresado su inquietud acerca de la posibilidad de que la IA se convierta en una amenaza para la humanidad. Para Musk, existe una posibilidad significativa de que la IA pueda causar daño, aunque no especificó un escenario en el que la IA se vuelva contra los humanos. En tanto, algunos ingenieros y desarrolladores creen que es poco probable que la IA tenga un impacto catastrófico. Sin duda el debate sobre el destino de la humanidad en la era de la IA continúa sin una conclusión clara. ¿Para ti qué sucederá con estos desarrollos? Déjanos tus comentarios. Adiós.